Vale, disculpad la espera, sé que esta vez posible que lleva y todo. Pero es que hemos tenido que ir a hablar con unos técnicos porque sabéis que han señalizado la zona para que no pasemos. ¿Sabes lo que es un porte de luz? Sí. No hay energía. No podemos ir a la pantalla, no podemos ir a la luz, no podemos ir a nada. Yo quería llamar... Los alumnos de cuarto localizaron con un mapa diferentes zonas del colegio que requieren de energía. Cuando estaba en mi otra casa, de repente hubo un apagón y entonces... ¿Y un apagón pero en todo el edificio? En toda la urbanización. En toda la urbanización. Ya se ha restablecido el suministro eléctrico en vuestras aulas. Podéis... Vaya conexión, la complicidad de alta tensión.